Gracias a todos por venir y sobre todo gracias a Javier Oliver, director del ICE, que estamos intentando cuadrar agendas para que venga a hablar de un tema que a todos nos ocupa mucho, que son la política de competencias transversales de la universidad, su evaluación, la importancia que tienen. Y conviene que Javier nos ponga al día de vez en cuando en qué situación nos encontramos, hacia dónde vamos con esto y la importancia que tiene, que es mucha. Así es que te doy la palabra y adelante, Javier. Muchas gracias por venir. Voy a intentar ir directamente a contaros lo que he preparado para mostraros aquí hoy. Mi intención es mostraros un poco el balance a día de hoy de las actividades y de las acciones que sobre el proyecto institucional se han ido realizando en los últimos meses. Entonces, enseñaros cuáles son las acciones previstas para de ahora, al menos hasta final de este curso. Y acabaré esta presentación enseñándoos una de las inquietudes que supongo que en general todo el profesorado tenemos, que es cómo va a ver esto el alumno en su expediente. Pues yo espero hoy poderos dar una respuesta a eso y además espero que al finalizar este curso académico eso sea una realidad y ya todos los estudiantes tengan acceso a ello. En cualquier momento, si tenéis cualquier duda y queréis que veamos con más detenimiento alguna de estas cuestiones que voy a ir mostrando, pues ya lo sabéis, cuando queráis. Bien, entonces lo primero, un breve balance. Aquí traigo datos en los que no me voy a entretener demasiado, pero fijaos que tal y como aparece en el índice, cuestiones que hemos ido realizando y que ya están asentadas. Por un lado, en la asignación de puntos de control en todas las titulaciones de la universidad. Hemos hecho una revisión sobre lo que los profesores hemos escrito en las guías docentes que tienen que ver con esto. Os mostraré algún dato sobre las actividades, las acciones formativas que impulsadas desde el ICE se han ido realizando. Os mostraré también algunos resultados de esa encuesta que en mayo del año pasado realizamos tanto a los profesores como a los estudiantes de la universidad. Y también una encuesta que planteamos para los estudiantes que han aterrizado en la universidad en septiembre. Les planteamos alguna cuestión que yo creo que también es relevante y ahora mismo la veréis. Entonces, voy a adentrarme en el balance. Fijaos que en esta gráfica podemos ver cuáles son los puntos de control que en todos los centros de la Politécnica se han ido asignando. Estos son datos de este curso académico. He intentado remarcar en todas las gráficas los datos que tenéis de Alcoy. La conclusión un poco es que estáis haciendo bien las cosas. Yo creo que los datos son más que aceptables. La asignación de puntos de control en principio es suficiente. Y desde luego esto es algo que está vivo y que hay que ir ajustando y que hay que ir adaptando en función de lo que las asignaturas planteen y en función de lo que el equipo gestor vea que haya carencias o no. Fijaos que si observáis algún dato, ahí podéis ver que hay una escuela que tiene unos números muy altos, pero es una escuela que también es la más grande de la Politécnica. Entonces, es normal. Eso tampoco es agrónomos. La escuela de… no me sé exactamente las siglas. Y del medio natural. Las dos últimas. Bien. Más información. Está claro que el número de puntos de control está directamente relacionado con el número de profesores que participan en toda esta gestión. Aquí tenéis los datos de todos los centros y de cuántos profesores hay implicados. Yo creo que, en general, en estos momentos podemos afirmar sin duda que la inmensa mayoría de los profesores de nuestra universidad trabajamos las competencias en nuestras asignaturas. Porque difícilmente no seremos responsables de alguna de ellas y prácticamente todas son punto de control de alguna de las competencias transversales. Esta transparencia no es especialmente relevante porque es un acumulado. Aquí estamos mostrando la cantidad de estudiantes que participan de esos puntos de control. Fijaos que sí que sirve para tener una idea de cuántas evaluaciones se están haciendo. Lo que ocurre es que, por ejemplo, volvamos al dato de industriales. En la competencia 1 hay 26.314 estudiantes implicados. Está claro que el número de estudiantes está repetido en las diferentes asignaturas, pero al menos sí que podemos intuir que se están haciendo 26.000 evaluaciones sobre esa competencia y así con todas las demás. Volvemos otra vez a remarcar los datos de Alcoy y, como anunciaba antes, yo creo que son datos más que aceptables. Eso, con respecto al tema de los puntos de control, yo creo que esa estructuración en puntos de control la tenemos más que asumida por todos. Y yo creo que esa estructura se va a mantener y lo único que nos queda por hacer en el futuro es esos ajustes que cada vez serán menores. Porque yo creo que cada vez estamos más seguros en el rol de punto de control para las competencias que tenemos. En cualquier caso, mi mensaje es que, si hay que cambiar algo, si hay que reajustar, si hay que cambiar una competencia por otra en alguna asignatura, la responsabilidad de los gestores del centro y de los responsables de las asignaturas es abrir una negociación para que ocurra eso. Yo creo que nunca será una buena estrategia estar obligados a hacer una actividad para la que pensemos que nuestra asignatura no está preparada. Entonces, si por alguna casualidad de la vida nos ha correspondido ser punto de control de una competencia que nosotros no vemos claramente en la asignatura, habrá que discutir, habrá que negociar y habrá que pactar que haya algún cambio, asumiendo que todos debemos ser punto de control de algo. ¿Vale? Bien, siguiente paso. El análisis que nos hemos planteado sobre las guías docentes, análisis centrado en lo que las asignaturas hemos escrito que vamos a hacer como puntos de control que somos de cualquiera de ellas. Aquí en esta gráfica se refleja que el número de guías que hemos revisado sobre la competencia 3 es el número mayor, que hemos revisado casi 500. Y en general, pues fijaos que hay un trabajo importante. Conclusiones de ese estudio que hemos hecho. Pues la primera conclusión es de tranquilidad. Eso quiere decir que lo que hemos escrito este año es más coherente que lo que escribimos el año pasado. Y además es más razonable y en general estamos reflejando que cada vez conocemos con más detenimiento cómo queremos enfrentarnos a trabajar la competencia como punto de control y cuáles son las acciones que vamos a hacer en nuestra asignatura. Como os digo, en general lo que se escribe ahí es coherente, aunque aún hay una variedad importante de respuestas, aún hay algún problema de incoherencia en algunos casos. Y una conclusión a la que hemos llegado es que desde el ICE vamos a plantear una guía de apoyo para que el año que viene podamos facilitar mejor esa redacción de esa documentación. Como veis aquí en la última frase que aparece, pues hay alguna incoherencia entre la idea de cuáles son las actividades y cuál es el sistema de evaluación. Si os fijáis en esta transparencia, ahí es, esa idea es la que queremos reflejar, que hay veces que confundimos en el texto que se ha escrito el medio con el instrumento o con los agentes sobre los que se realiza la evaluación. Y eso, en ese material que vamos a preparar de ayuda, yo creo que eso se podrá resolver. En cualquier caso, como os decía al principio de este apartado, la conclusión es que lo que estamos escribiendo en las guías docentes es aceptable, sin duda. Otro aspecto de este balance, la formación que desde el ICE hemos planteado para el profesorado con respecto a las convergencias transversales. En general, aquí los datos son malos. Supongo que, además, contextualizarlos ahora aquí en Alcoy, pues es verdad que la problemática es diferente a la facilidad con la que esa formación se traslada en Valencia. Aquí hay una gráfica donde aparecen los números de los asistentes el año pasado a esa formación repartido por centros. Entonces, esos datos para el personal de Alcoy son mínimos. En nuestros listados que manejamos en el ICE, pues nos consta que solamente dos personas de Alcoy han ido a esa formación para esas competencias. Entonces, yo entiendo que la problemática es diferente, pero desde luego yo creo que sí que es relevante que si necesitamos esa formación, que busquemos vías para recibirla. Y si necesitamos organizar cualquier tipo de acción especial para aquí, lo haremos. Aquí la persona del ICE que está aquí de manera permanente tiene que ser el medio transmisor para poder encontrar un remedio a eso. Desde luego nunca deberíamos tener la excusa de decir que, como no tenemos formación, no podemos abordarlo. Porque si ocurre eso, buscaremos un remedio para que eso no podamos argumentar. A ver, y ahora les propuesto hacer... Teniste ayer esa online, el de UFOL. Sí. Ahora les propuesto hacer esto también así, tipo más online, porque hay profesores que a lo mejor les viene mejor. Está claro, está claro. El otro día estuve visitando al equipo directivo de Gandía. Y el equipo directivo de Gandía me planteaba que a lo mejor la solución era tan fácil como que en el aula donde se imparte esa formación en vivo, que se transmitiera directamente. Entonces, aunque la comunicación no es la misma, pues la posibilidad de atenderlo sería un primer paso para luego avanzar hacia esa formación online. La formación online yo no la veo para mañana, desgraciadamente, pero está planteada para un futuro, porque desde luego es importante que podamos llegar a cuantos más profesores mejor. ¿Vale? Bien, más cosas. Esta transparencia tiene un poco o se justifica para que veáis que aquella gente, desgraciadamente escasa, que ha asistido a esa formación se ha sentido contenta por participar y le ha sido útil lo que allí ha recibido. ¿Vale? Entonces, esa es la valoración de esa formación por los asistentes a ella. ¿Vale? Un penúltimo aspecto de ese balance es mostraros algunas conclusiones de esa encuesta que se planteó a profesores y a estudiantes y que se lanzó en mayo del año pasado. En esa encuesta, el primer dato interesante es la participación. El número de respuestas yo creo que fue más que aceptable, porque recibimos unas 800 respuestas de profesores y otras tantas parecidas de estudiantes. Eso es una medida bastante alta, asumiendo que somos 2.600 más o menos profesores, pues que 800 hicieran el esfuerzo de responder. Yo creo que está bien. Las valoraciones han sido un poco diferentes las opiniones de los estudiantes con respecto a las opiniones de los profesores. Podríamos un poco como conclusión decir que la valoración por el profesorado en general ha sido más dura, ha sido menos receptiva al proyecto y también es verdad que ante este tipo de encuestas normalmente la estadística nos dice que aquel que quiere reflejar su malestar es el primero que se plantea responder y entonces eso también forma parte de los estudios y de las conclusiones que a partir de ahí se pueden extraer. En general, pues estas transparencias os las voy a dejar. Tampoco voy a adentrarme en ellas y por eso no me ha preocupado que no se vea demasiado. Sí que me interesa, por ejemplo, indicaros qué son las peticiones que se han hecho en esa encuesta para mejorar el proyecto. Y la respuesta que más personas han planteado es el intercambio de experiencias entre compañeros. Y entonces ya lo he hablado antes con el personal de aquí, la idea de plantear acciones en el centro para que se cuenten experiencias del centro y que entre vosotros discutáis cómo lo estáis haciendo, yo creo que eso es útil. Esa es una de las peticiones y desde luego yo os la traslado ya para que la planteéis como una actividad para hacerla cuanto antes mejor. Porque yo creo que la mejor manera de embarcarnos en esto es ver que un compañero cercano está haciendo algo que le funciona, que es sencillo y que le va bien. Y entonces que esos mensajes nos lleguen desde dentro es más fácil que que nos lleguen desde fuera. Fijaos que también entre las peticiones de acciones está la de generar material y recursos multimedia y lo de la formación pues es algo que ya hemos hablado. Aquí esta transparencia solo refleja de qué departamentos eran las personas que han respondido a la encuesta. Pues en primer lugar aparece el disca. No tengo razones para argumentar por qué fue así o no, pero bueno, ahí podéis ver un poco. Una última cosa. Apoyos para implementar el proyecto en las respuestas abiertas que los profesores planteamos. Lo primero que es la palabra que más ha aparecido es tiempo, necesidad de tiempo para poder abordar esto. Otro que desgraciadamente tiene un peso importante es creer en el proyecto. Y luego otro tipo de peticiones, que haya un mejor ratio de alumno-profesor, que haya una reducción de créditos, que haya mayor reconocimiento, etcétera, etcétera. O sea que en cualquier caso son peticiones que claramente tienen que ver con ese desarrollo. Con respecto a los alumnos. Con respecto a los alumnos no tengo un informe detallado de lo que respondieron y solamente os enseño cuántos respondieron. Os he hablado de que respondieron alrededor de 800. Pues aquí aparece una representación de cuántas respuestas ha habido más o menos por cada uno de los centros y tanto en el grado como en el máster. Esta sí que me interesa mostrarosla porque un poco refleja un error que yo creo que en general arrastramos, que es la percepción que se tiene de que el alumno no conoce el proyecto de competencias. Esta gráfica, un poco extraña, al menos inicialmente, lo que hace es mostrar los alumnos agrupados por el año académico en el que se encuentran. Entonces, primer año de grado, segundo, tercero, cuarto, primero de máster y segundo de máster. Y nos muestra el conocimiento que el estudiante, dice él, que tiene del proyecto de competencias. Si os fijáis, en general, es un conocimiento ya aceptablemente alto. O sea, que la franja azul es bastante mayor que la franja en rojo, que son aquellos alumnos que dicen que no saben de qué va el proyecto de competencias. Entonces, yo creo que eso nos anima. Está claro que es un punto a mejorar. El trasladarles todo lo que significa el proyecto a los alumnos es relevante, porque son los que van a recibir esa formación y los que van, finalmente, a mejorar esa formación. Con respecto a qué responden o qué han respondido los alumnos en esas preguntas abiertas, a diferencia de lo que hemos dicho los profesores, en general, para los alumnos, la valoración del proyecto es positiva para todos ellos. Lo que pasa es que se quejan de que la implantación que estamos haciendo no es razonable. Se quejan de que se está implantando de una manera forzada, está desorganizado, que hay una falta de criterios a la hora de hacer la valoración y, en general, hablan de que hace falta mayor difusión. En cualquier caso, a destacar comparativamente que para los estudiantes, el estudiante sí que ha percibido claramente que este es un valor añadido muy relevante en su formación que la Universidad Politécnica le está ofreciendo. Yo creo que ese es el mensaje más claro. Esta transparencia a mí me llama la atención. En septiembre, a los estudiantes de nuevo ingreso, les planteamos que se midieran a sí mismos con respecto a las 13 competencias UPV, de las que no les habíamos contado nada. El alumno que llega desde el instituto, llega a la universidad, llega en septiembre, y les preguntamos dos cosas. Que dijeran cuál es el nivel que ellos consideraban que tenían para cada una de ellas y que opinaran cuál es la importancia que le daban a cada una de las competencias en esa formación que iban a empezar a recibir en nuestra universidad. Afortunadamente, las respuestas son, yo creo que, gratificantes para la actividad que tiene que ver con el proyecto de competencias, pero fijaos que es llamativo. No sé si a vosotros os sorprende. A mí, desde luego, me sorprendió que en la percepción que tienen ellos, en cualquiera de las 13 competencias, ellos se aprueban. En esa valoración entre 0 y 10, está por encima de 5 todas ellas. Y, como digo, el grado de importancia de cualquiera de ellas en la formación posterior, en todos los casos está por encima. Y, desde luego, entre 8 y 9, lo que quiere decir que para ellos es relevante recibir esa formación en cualquiera de esas 13 competencias. Yo creo que este estudio es un estudio que nos debería ayudar en nuestra motivación a la hora de decidir que vamos por el buen camino y que esto es relevante para la formación a nuestros alumnos. Desde luego, este dato de que el 94% de los alumnos dijeron que era importante que esta formación en competencias transversales formara parte de la formación que les estamos dando. ¿Vale? Bien, con esto cierro la parte que os quería mostrar de datos. Y ahora quiero contaros en dónde estamos y a dónde queremos ir. ¿Qué hemos hecho en los últimos meses? Pues, en los últimos meses hemos completado la página web institucional del proyecto. Hemos desarrollado vídeos informativos de las 13 competencias, que yo creo que ya son conocidos y utilizados por todos nosotros. Hemos hecho ese estudio sobre la elección de los puntos de control. Hemos contrastado qué ha ocurrido en esos puntos de control en el curso 15-16 y en el 16-17. Hemos hecho esas encuestas a estudiantes y profesores. Y, con todo eso, en los próximos meses, para cada una de las tres vías, ¿cuáles son las acciones previstas? Con respecto a la vía 1, que es la de la formación en competencias en las asignaturas, pues, estamos continuando con la formación a profesores y alumnos. Estamos mejorando e incorporando el manejo de herramientas para facilitar la gestión. Yo creo que ya la vez anterior que estuve con vosotros os hablé de la herramienta iRubrix. Ya es un hecho. La herramienta está ya en nuestro poder, por fin, finalmente. Se va a incorporar dentro de las utilidades del Poliformat. En estos momentos hay un equipo de trabajo formado por profesores de los diferentes centros de nuestra universidad, experimentando ya el uso de la herramienta. Y yo confío que, a más tardar un mes o poco más, estará ya disponible en producción para todos nosotros. iRubrix es una herramienta de gestión de rúbricas. Dentro de iRubrix vamos a incorporar las rúbricas institucionales. Esas rúbricas institucionales están ya escritas en iRubrix. Las podremos usar y podremos jugar con ellas. Podemos cambiarlas, podremos procesarlas para adaptarlas a nuestras necesidades. Y, a partir de ahí, lo que nos facilita iRubrix es esa valoración global y esa comunicación con el alumno. Y Rubrix nos va a permitir que, una vez valorado el alumno, el alumno reciba la rúbrica con todos nuestros comentarios. Es decir, que eso va a estar muy bien, porque al alumno le vamos a informar algo que ahora, en estos momentos, es algo muy manual. El manejo de esta herramienta nos va a permitir que, de verdad, esa realimentación que es fundamental en este proceso sea mucho más sencilla. También nos va a facilitar la incorporación de esas valoraciones en las competencias hacia el padrino, que es la herramienta donde ponemos las notas. Y, entonces, eso también va a ser más sencillo gracias a iRubrix. ¿Vale? Con respecto a la vía 2, vamos a abordar las valoraciones que ya se están haciendo. Sabéis que ya desde este año existe una herramienta para gestionar los trabajos finales de grado y máster, que es Hebron. Todos los centros la estamos usando y dentro de Hebron se han incorporado esas valoraciones de las competencias transversales. Entonces, eso va a facilitar que luego esas valoraciones se incorporen al expediente, como ahora luego os voy a mostrar. ¿Vale? Más cosas. Este punto que aparece ahí de, para implicar a los profesores, vamos a plantear durante el primer trimestre del 2017, desgraciadamente estamos ya a mitad de ese trimestre. Y lo que estamos planteando es que será más realista que en el Congreso INRED, que va a ocurrir, como todos sabéis, en julio, pues vamos a enmarcar dentro de las acciones y de las actividades de INRED, pues alguna que tenga que ver con el proyecto institucional de las competencias transversales. Es nuestra intención que cada centro seleccione las mejores experiencias en la implantación de las competencias y finalmente seleccionaremos y haremos la entrega de algún premio a la mejor innovación que tenga que ver con el proyecto de competencias y eso lo enmarcaremos dentro de las actividades del INRED. Lo que queremos es dar visibilidad, queremos que el profesor perciba que lo que está haciendo es relevante y se nos ha ocurrido que esa sería una posibilidad para hacerlo. Está claro que no es la única ni a lo mejor será especialmente relevante, pero es un pasito que desde luego en este año vamos a abordar. Con respecto a las guías docentes, pues ya os he anunciado antes que vamos a preparar una guía de ayuda para aquellos que seguimos teniendo dudas de cómo explicar qué actividades queremos hacer en nuestras asignaturas que son puntos de control y después de preparar esos audiovisuales ligados a cada una de las competencias como punto de partida al conocimiento de las mismas, ahora vamos a abordar otro tipo de material audiovisual más pensado en la muestra de esas buenas prácticas. Entonces, vamos a generar materiales audiovisuales que nos enseñen de una manera sencilla ejemplos de profesores de nuestra universidad. Otra acción que va a ocurrir en los próximos meses, la visibilidad en el expediente del alumno, que ese va a ser el último punto y por eso lo dejo para después. Pues, estamos trabajando en la vía tres, la vía tres que es la vía extracurricular, vamos a, y yo creo que al finalizar este curso también podrá ser ya algo ya visible, estamos abordando la vía tres seleccionando acciones claras y controladas dentro de la universidad y entonces hemos elegido el proyecto institucional de generación espontánea como punto sobre el cual vamos a definir la manera en la que esas actividades extracurriculares van a poder ser valoradas y incorporadas a los méritos del alumno como vía tres. Entonces, inicialmente lo que hemos hecho y ya estamos probando es una ficha para solicitar a partir del mérito que el alumno piense aportar, pues que haya una comisión que valide que ese mérito pueda ser utilizado y alguna estrategia para que ese mérito se pueda almacenar en el currículum del estudiante y pueda incorporarse también a ese expediente de competencias, ¿vale? Ligado a eso, pues se va a constituir una comisión institucional a nivel universidad de competencias transversales que entre sus misiones estará la gestión de esa vía tres. Esa vía tres necesita de un equipo de trabajo que supervise, que asesore y que dé validez a todas esas actividades y esa será esa comisión. Y, por supuesto, también ligado a la vía tres, pero más allá de la vía tres, será la constitución de ese portafolio del estudiante, que no estará muy lejano a la idea del SENIA que tenemos para nosotros a la hora de almacenar méritos tanto docentes como de investigación como de gestión, pues con esa perspectiva plantear una estrategia también de cara al estudiante, ¿vale? Con respecto al papel de los equipos directivos, pensamos que el equipo directivo de los centros es crucial para que de verdad el proyecto institucional pueda avanzar. Y, por eso, os pedimos a los equipos directivos de los centros que de verdad asumáis el papel relevante que debéis tener en este proyecto institucional. Yo creo que, como profesor, un profesor recibe un mensaje más claro si le llega de su director de centro, más que un mensaje institucional de una esfera que, a lo mejor, nos pilla demasiado alejada. Y, entonces, pensamos que la estrategia de que sean los equipos directivos los que hagan ese papel de impulsor del proyecto es crucial para que el proyecto finalmente funcione de una manera correcta. Para terminar mi presentación, sí. Yo creo que, en el Hebron, para los trabajos y alberrarlo, yo creo que puedes leer el propio trabajo, o ves para valorarlo académicamente, pero es típico y va volando en conferencias. Y después se discute mucho en el tribunal, si podemos, no tenemos información sobre eso, o hay que conocer nada. Vamos a ver. Si los trabajos no están adecuados, o el tribunal tiene poco tiempo, y el debate es más, dejemoslo en blanco, pongámosle algo, o a ver qué hacemos. Es decir, porque hay sobre 15 minutos, 20 minutos para discutir. ¿Está claro? Para la valoración de las competencias transversales hace falta argumentos en esa valoración. Si el tiempo invertido en la valoración de un trabajo final de grado de máster no es muy grande, está claro que no hay capacidad ni argumentos suficientes para que las 13 competencias transversales se puedan valorar. Pero algunas sí. Yo creo que es el único caso en el que se da la posibilidad de dejar en blanco esa valoración. Entonces, mi consejo y mi sugerencia es que, como tribunal de un proyecto final de grado o de máster, valoremos solo aquellas competencias que tengamos razones para tener claro cuál es esa valoración. Que no nos preocupe dejar alguna en blanco. No pasa nada. De hecho, lo normal, porque sabéis que ahora en esa herramienta en Hebrón está también abierta la valoración del tutor. Yo creo que el papel del tutor y el papel del tribunal al final va a ser un papel complementario. Y en muchos casos son las competencias que el tribunal no puede comentar o valorar, son aquellas en las que el tutor tiene mucho que decir. Y entonces, finalmente, a lo mejor, casando esas dos respuestas, al final sí que tenemos una valoración completa. Ahora, luego, cuando os cuente el mecanismo que estamos diseñando para mostrar en el expediente del alumno, veréis que hemos pensado un poco en eso. En la idea de que va a haber unas cuantas competencias que el tribunal no va a valorar, y es sensato que no lo haga, porque no tiene capacidad para hacerlo, pero el tutor lo puede hacer. En cualquier caso, si el tutor tampoco la valora, pues en ese caso habrá que pensar y asumir que las valoraciones de esa competencia surgirán a partir de las que se hayan hecho en otras asignaturas. O sea, que lo que no debemos hacer es forzar una valoración de la que no nos sintamos seguros a la hora de hacerla. Y no hay que… Sería peligroso determinar, pongamos una B a todo y así nos curamos en salud. Eso es una mala estrategia siempre. Y yo, desde luego, antes, mejor antes no poner nada que poner una valoración para salir del paso. Yo creo que nunca será bueno eso. ¿Vale? De todas maneras, vamos a, si queréis, a ver un poco el procedimiento que estamos definiendo, y a partir de ahí podemos volver otra vez a hablar de eso. Fijaos que en estos momentos ya hay personal en el ASIC trabajando en este algoritmo para que en el mes de mayo o junio esto sea visible para el expediente de los alumnos. ¿Vale? Fijaos, primer punto. ¿Qué se dice ahí? Para que haya valoración en las competencias transversales en una asignatura, el estudiante debe haberla aprobado. No tiene mucho sentido que haya una valoración cuando el estudiante tiene que recuperar la asignatura. ¿Vale? Porque con la apuesta que hacemos en esta universidad, las actividades para formar en competencias son actividades de asignatura. Es decir, son actividades en las que también estamos incorporando la formación en contenidos. Si estamos diciendo que el alumno no tiene un nivel para aprobar la asignatura, al año siguiente, cuando la recupere, tendrá que volver a abordar esa formación en competencias de nuevo. Por eso lo sensato será valorarlo en el momento en el que el alumno apruebe. Pero hay asignaturas que están entre el 4 y el 5, que están suspendidas, pero por curricular, aprueba. Esas competencias serían aprobadas por curricular y no tendrían el valor de la competencia transversal. Vamos a ver. Es que yo tengo clara las que están suspendidas del todo y las que están aprobadas del todo, pero estas que se aprueban sin... Claro, en principio, esas asignaturas que se aprueban por evaluación curricular son asignaturas que están en la puerta del aprobado, se supone. Entonces, si están en la puerta del aprobado, mi consejo en ese caso sería valorar la competencia porque si es candidato a que el alumno esté aprobado, garanticemos que esa valoración la competencia la tiene. La idea relevante de esta propuesta es que si el estudiante repite la asignatura, la repite del todo y las competencias transversales también. Fijaos que por eso, en lo que hemos añadido al final en este primer apartado, en el caso de que hayamos hecho ya valoraciones, la estrategia que le estamos pidiendo a la SIC es que esas valoraciones desaparezcan del expediente del alumno. No le vamos a pedir al profesor que las borre. Está claro que si yo hago tres actividades que tienen que ver con la competencia, pues voy valorándolas, las voy guardando en la aplicación correspondiente y no tengo que preocuparme de borrarlo. Lo que sí que le estamos pidiendo a la SIC es que en el expediente oficial del alumno, el alumno conste como que no la tiene la valoración final hecha. Y otra cuestión que me ha planteado la SIC que yo no había planteado y que finalmente he incorporado como última frase, sabéis que está la posibilidad de hacer rectificaciones a las valoraciones en las competencias transversales también. De la misma manera que podemos hacer una diligencia a una valoración de contenidos, también se puede hacer una rectificación. La petición que me ha llegado desde la SIC y que hemos trasladado ahí es que está claro que en una asignatura suspendida que no haya posibilidad de hacer rectificación, pues ya que la estrategia es repetir todo. ¿Vale? Eso con respecto a… Y ahora un comentario que aunque esto quede grabado, yo creo que no pasa nada con que lo traslade. Está claro que de manera oficial no se guardan las prácticas, no se guarda la nota de nada, pero luego internamente una asignatura puede negociar con el alumno que si las prácticas que vas a hacer son las mismas que ya aprobaste el año pasado, yo te guardo la nota o no. Eso de manera oficial no va a ocurrir. En caso de que alguien decida hacer algo así sobre las competencias, siempre será interno de una asignatura, porque de manera oficial la valoración de la competencia, como os decía ahí, desaparece si la asignatura no se ha aprobado. ¿Vale? Bien, ¿cómo aparecerá en el expediente del alumno? Pues aparecerá un único valor por competencia y nivel, que eso es algo que ya habíamos dicho unas cuantas veces. Sabéis que se ha dividido en tres niveles, primero y segundo es el primer nivel, tercero y cuarto curso el segundo nivel, y luego el tercer nivel aquellos estudiantes que accedan al máster. La primera idea con respecto a esto es que si en un nivel solamente ha habido un único punto de control en una asignatura, algo que inicialmente anunciamos, ahora hemos dado un poco marcha atrás, y es no vamos a dejar en blanco esa valoración para el alumno, porque eso igual lo penalizaría cuando a lo mejor no ha sido él el causante de que solo haya un punto de control. Entonces, la decisión final es que si solo hay un punto de control, pues esa será la valoración que aparezca en ese nivel. Mi consejo, sobre todo a los responsables de los títulos, es que eviten que eso ocurra, es decir, que haya garantía de que al menos tengamos dos puntos de control por competencia. Aquí hay una errata, hay una frase que se repite, luego iremos a la siguiente transparencia. Fijaos que la idea es, si hay dos valoraciones, hemos construido una tabla para mostrar cuál es la valoración que saldrá en el expediente, y es una tabla bastante razonable. O sea, que si en las dos asignaturas han tenido una A, pues la valoración será una A, y así seguiremos esa tabla. ¿Por qué reflejamos esa tabla? Pues por todo lo que viene a continuación. En caso de que hubiera más de dos valoraciones en un mismo nivel, el algoritmo será, cojamos las dos mejores valoraciones y apliquemosles la tabla. ¿Vale? Está clara la idea, ¿eh? Con respecto al segundo nivel y al tercer nivel, aquí intervienen ya el trabajo final de grado y el trabajo final de máster. Y entonces hace falta incorporar algo a ese algoritmo y eso es lo que aparece a continuación. Tanto en el segundo nivel como en el tercero, si existe valoración de la vía 2 para esa competencia, es decir, si hay valoración del tribunal y o hay valoración del tutor, se considerará esa valoración y se juntará con la mejor dentro de las asignaturas y con esas dos valoraciones se aplicará, se usará la tabla. En caso de que para esa competencia transversal con la vía 2 no haya valoraciones, pues cogeremos las dos asignaturas mejores y aplicaremos la tabla de nuevo. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Dudas? Preguntadme cosas. Venga, dudas. ¿Cómo? La vía 2 es el trabajo final de grado, final de máster. Solo. ¿Vale? Vía 1, asignaturas. Vía 2, trabajo final de grado y máster. Vía 3, extracurricular. ¿Vale? Entonces, a la hora de la formación reglada para el alumno, la formación obligatoria para el alumno es vía 1 y vía 2. Solo. ¿Vale? Y la universidad debe garantizar que esa vía 1 y vía 2 tenga resultados. ¿Vale? Y fijaos lo que aparece al final esta última frase. ¿Cómo se calcula la valoración de la vía 2? Si existe valoración del tutor y valoración del tribunal. Repito. Si existe valoración del tutor y valoración del tribunal, se aplica la tabla. Y si solo existe una de las dos, pues se usa esa como valoración de vía 2. ¿Vale? Sí. Sobre el proyecto de fina útica pena, ahora mismo se puede poner la valoración de la vía 2. Sí. ¿El tutor puede...? El tutor... Está ya accesible. Dentro de Ebron, Ebron incluye todas las fases de la gestión del trabajo final de grado y máster, y ahí dentro está ya metida la encuesta para que el tutor la responda. Yo creo que es voluntaria. No me hagáis mucho caso, ¿eh? Yo juraría que es voluntaria, pero en cualquier caso, yo creo que si asumimos el papel de tutores para dirigir un trabajo final de grado, dentro de nuestras actividades debería estar valorar el nivel que nuestros alumnos tengan en las competencias transversales, porque ese trabajo final de grado debe reflejar casi todas ellas. Porque ahí podemos medir, yo creo que de una manera clara, pues si es capaz de contar bien sus ideas, si es capaz de distribuirse bien el tiempo, y una serie de argumentos que en las asignaturas tal vez sean más complicados y que en cambio en el trabajo final de grado sea más inmediato. ¿Hay algún aviso, la aplicación da algún aviso al tutor para que lo haga esta... Pues no lo sé. Yo creo que sí, porque en la fase hay un momento en el que el tutor tiene que dar el visto bueno para aceptar la lectura, me parece, ¿no? Y ahí, en ese momento, ¿no? Vale, la convocatoria sale. Pero el tutor dice algo en algún momento, ¿no? Pero al hacer ese informe, ahí está encajada también la encuesta, me parece. Eso es, eso es. Lo que no hay es ningún aviso. Lo que no hay es ningún aviso, ¿eh? Y entonces, fijaos, finalmente, esta es la visión que en esta primera fase de visualización haremos. La idea es que el estudiante en su intranet tenga acceso a esta tabla. Esta tabla estará personalizada, de tal manera que si el estudiante está matriculado en el grado, no le aparecerá el tercer nivel. Si el estudiante no ha cursado el grado en la universidad, pues el primero y el segundo nivel no estará. Y lo que sí que quería mostraros es la diferencia entre la visualización de la vía 1 y la vía 2 con respecto a la vía 3. La vía 3 está pensada como un añadido de méritos. Y ese añadido de méritos no va a ser valorado con esas valoraciones A, B, C y D. La idea surgió hace ya bastante tiempo. Es un poco con la idea de la gamificación y lo que significa en toda la estrategia para los juegos en general se hace. Entonces, sería a partir de los méritos que el alumno plantea y presente y a partir de esos pesos que la comisión de competencias asigne, pues tendrá estrellas. La idea también es definir un máximo. Tampoco tiene sentido que un alumno pueda acumular estrellas de una manera indefinida. De tal manera que luego ya él en su portafolio y en su currículum que él redacte podrá incorporar todo lo que quiera. Aunque en la intranet esto sea visible para el alumno, yo creo que eso ya la última vez que nos vimos os lo conté, está pensado para que sea voluntario el que el estudiante cuando genera su expediente académico incorpore esto o no. La universidad le facilita estas valoraciones y esto es un anexo al expediente académico. Y ese anexo, si el estudiante lo quiere meter, que lo ponga y si no, que no lo ponga. ¿Vale? Y esa es un poco la estrategia a seguir. Y esto es un poco lo que os quería contar y ahora supongo que abrimos un debate que seguro que será muy interesante. A ver, pregúntame cosas. A ver, yo particularmente no tengo ninguna competencia, todos los ocho, como soy directora que ha visto, pero me están preguntando dudas. Y una duda de la que me preguntó un doctor es si un alumno tiene que poder recuperar una competencia que le ha seguido mal. Entonces, si el alumno al final en la competencia le ha puesto la autofocus en una D, igual que recuperas la asignatura, porque esa no es desigual, pues hay que poder recuperarla. La idea de la valoración en competencias está claro que es una formación en vertical. Tenemos que desligar la formación en competencias transversales de asignaturas concretas. Entonces, el alumno se va a ir formando a lo largo de sus años en nuestra universidad, realizando distintas actividades en diferentes asignaturas. Entonces, que tenga una valoración no muy buena en sus inicios sería lo normal. Y en cualquier caso, lo relevante de esto es darle esa retroalimentación para que en la siguiente vez en la que se enfrente a un punto de control, esas acciones que el profesor le penalizó, pues que las pueda mejorar en la siguiente vez. No está en ningún momento del proceso planteada la posibilidad de revisión para estas valoraciones. Y es algo explícito en todo el procedimiento que hemos construido. No está previsto para nada, repito, que abrir la vía de plantear revisión al alumno y plantear un cambio en esa valoración que le hayamos hecho. Lo que sí que está previsto es que le justifiquemos por qué se lo hemos puesto. Y entonces, es responsabilidad del punto de control mostrarle al alumno la valoración y justificarle por qué y guardarnos las evidencias, además de por qué ocurrió eso. Y a partir de ahí, en ese proceso en vertical, en ese proceso transversal que es la formación en estas competencias, pues el alumno irá mejorando a lo largo del tiempo. Esto es un valor añadido. Esto no es un valor, en principio, imprescindible en esa formación de contenidos, que es el papel asumido como tal dentro de esa formación. Entonces, yo creo que… Y además, otro aspecto también a tener en cuenta, debemos transmitir al alumno que esto es una valoración siempre en positivo. Esa valoración en positivo, yo creo que deberíamos descartar, aunque igual la elección finalmente de la etiqueta para la valoración pueda tener una percepción negativa. Desde luego, en el espíritu del proceso está el hecho de que aún no has conseguido tener un nivel aceptable, pero estás en el camino. Es decir, que nunca ninguna de esas valoraciones debe asumirse como que la he suspendido. No sé si eso responde un poco la… Más cosas. Todos estáis haciendo cosas, me imagino. ¿Qué percepción recibís de vuestros estudiantes? Yo creo que las valoraciones, en la medida que pongamos buenas valoraciones, va a ir todo muy bien. En la medida que pensemos que alguien va a tener, o le creamos poner la E, porque pensemos que se la merece, yo no tengo tan claro que los alumnos la acepten. Porque están tan acostumbrados a tener mecanismos de feedback respecto a las notas, revisiones de exámenes, reclamación, esta función curricular, la relación curricular en la vía, también sin granudas, que plantear este procedimiento con la autoridad de profesor, yo te valoro un tanto, y no vas a poder decir nada, es mi gran duda de cómo voy a explicar yo eso cuando en la otra parte ofrecemos un amarillo inmenso de posibilidades para tener que… nos tenemos que justificar tanto. Quiero decir, antes, cuando tú ponías una nota, ponías una nota y ya está. Ahora ya no es así. Entonces, me parece una versión muy… demasiado distante de una forma de la otra. De todas maneras, yo creo que a lo largo del tiempo llegaremos a la conclusión, espero, que esa formación la vamos a hacer a lo largo del curso, de tal manera que al alumno lo iremos orientando. No solamente nos vamos a limitar a la tarde que le hago la prueba y solo ese día va a ser el instante en el que el alumno me va a enseñar cuál es su nivel de la competencia y solo en ese instante le voy a dar la letra que le corresponde, sino que eso va a ser algo continuo a lo largo del tiempo. Y si eso es continuo, el papel que asumiremos, que lo tenemos asumido también para los contenidos, yo creo que cada vez más estamos más cerca de los alumnos. Y estar más cerca de los alumnos, con respecto a las competencias transversales, debería ser ayudarles a orientarles para que esa D salga muy pocas veces. Pero si algún alumno se merece una D, debemos ponerla. Debemos ponerla. Y si hace falta que a nivel institucional mandemos un mensaje a todo el mundo, lo haremos. Porque está claro que no es responsabilidad del profesor trasladar ese mensaje y tener que justificarse de por qué lo ha hecho o no lo ha hecho. Es responsabilidad de la institución y la decisión es una decisión institucional. Si somos capaces de argumentarle al alumno que eso no lo está haciendo bien, el alumno tiene que entender que esa actitud la debe cambiar. Y en la próxima vez, en la siguiente valoración, si además hay varios puntos de control y nos vamos a quedar solo con las mejores valoraciones. Fijaos que si finalmente tenemos tres o cuatro valoraciones en un nivel, al menos tres, igual tres no estaría de más. Si tenemos tres valoraciones, que aparezca una D no es grave, porque finalmente vamos a elegir las dos mejores. Esa D puede servirle como alerta para mejorar en la siguiente. Desde luego, descartad la necesidad de la revisión y reforzaros en el hecho de explicarle al alumno cuáles son las causas de esa D, si el alumno os las pide, sobre todo. La clave está en que haya varios. Por eso, la estrategia del proyecto es desligar la valoración de una asignatura concreta. Si finalmente la valoración y la asignatura son una sola cosa, eso se desmonta. Y entonces ahí puede ya argumentarse que fue el profesor de programación el que me puso la D y tengo que ir contra él porque fue culpa suya el que a mí me parece... Y ese tipo de cuestiones son las que no deben llegar a ocurrir. Rafa, el año pasado ya hicimos dos para nivel 1, dos para nivel 2... Por eso sí, 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 que los datos... Pero algunas sí que es verdad que se nos quedó alguna por ahí. No sé si está ganando. Que la estrategia es ir a 2 o a 3 por 1 o a 4, que ya sé que el año pasado se hizo un esfuerzo más casi importante para que eso esté cubierto. Y desde luego las asignaturas son las que deben tener más claro cuáles deberían ser las competencias que ellas pueden trabajar. Y entonces en ese proceso de negociación el papel del gestor es relevante porque tiene la visión global, pero en cualquier caso forzar a que una asignatura haga el papel de punto de control de algo que no piensa o que no tiene planteado hacer es siempre complicado. Pero desde luego el que haya más de un punto de control es casi imprescindible. Lo que pasa es que yo entiendo que con esa distribución en niveles que solo incluyen dos años, que en dos años habiendo 13 competencias transversales exigir que haya más de dos puntos de control por competencia significa que hay 26 puntos de control. 26 puntos de control, si lo dividimos por el número de asignaturas, nos empieza a asustar ya. Entonces es verdad que ese equilibrio lo tenéis que consensuar y un poco decidir. Yo creo que es muy complejo medir las competencias en el aula, como está en el grande, cuando el profesor no utiliza metodologías activas en las cuales están muy cercanas al alumno, entonces puede realmente evaluar eso. Entonces lo que más me preocupa es que esto lleve a que el profesorado realmente hay unas acciones para poderlas medir y a la hora de establecer esa valoración ponga desarrollo, 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 o ponga buena valoración para evitar. Evitar, evitar, entonces yo creo que esto va a ocurrir, pero eso va a ocurrir siendo... Desgraciadamente estoy de acuerdo con esto. Desgraciadamente creo que va a ocurrir. Entonces nos vamos a encontrar por el hecho de que igual un profesor que realmente dedica tiempo a hacer eso, evaluando a un alumno con la T en algo porque sabe seguro que este alumno no ha adquirido esta competencia, habrá conclusión que como no lo ha metido con una para evitar problemas, entonces el alumno va a tener un ánimo. Vale, déjame. Entonces, me preocupa el hecho de que realmente esto se hace para que el alumno adquiere esas competencias reales. Y entonces, no sé si el sistema está preparado. Vale, a ver, déjame que lo lleve al extremo. Ese argumento que me estás comentando podríamos llevarlo también con respecto a los contenidos. No tenemos ninguna garantía tampoco en el sistema en que la manera en la que exigimos el aprendizaje de los contenidos en una asignatura y en otra sea comparable. Sí, pero es más fácilmente evaluable, conversable, un poco... Pero en cualquier caso... Hay que cambiar encima, es decir, la valoración de que es una persona, trabaja en un equipo, hay que valorar una serie de ítems que no son bastante... Por eso, usar útiles... Y algo que has dicho al principio y que estoy totalmente de acuerdo también, el tema de las metodologías activas. Sí, pero que está claro que las competencias transversales no se cuentan, no se enseñan en la pizarra. Las competencias transversales se deben plantear realizando acciones en las que el estudiante tiene que ser el ingrediente fundamental de todo el sistema. Es decir, que en el fondo, yo creo que el efecto que finalmente deberíamos conseguir con este proyecto es que avancemos en la transformación de las metodologías que estamos utilizando en el aula. Y es verdad que el uso de las metodologías activas son casi imprescindibles para garantizar que esa formación en competencias las acabaremos haciendo de una manera sensata y completa. Yo creo que en ello estamos casi todos. Yo creo que en estos momentos me cuesta mucho creer que haya asignaturas en las que solo hable el profesor en el aula. Y a mí me cuesta mucho creer que eso sea así. Y yo creo que casi todos hacemos que los estudiantes trabajen en equipo, casi todos hacemos que los estudiantes nos cuenten alguna cosa, casi todos hacemos que les planteemos que revisen algún artículo de cualquier temática y que nos lo presenten. Es decir, que esas metodologías, más allá del busto parlante que cuenta cosas, estamos haciendo esa transformación ya. Y el proyecto de competencias transversales va a ser simplemente una constatación de que estamos abordando eso. Está claro que aquel que no lo esté haciendo no tendrá más remedio que adaptarse. O si no, penalizará al sistema, porque aquel que no sea coherente con esas valoraciones va a perjudicar al sistema de una manera global. Es papel de los gestores realizar esa, mejor no le llamo vigilancia, pero realizar esa supervisión para que eso no ocurra. Pero eso puede ocurrir también, insisto, a nivel de contenidos también puede ocurrir. Y puede ocurrir que yo no les cuente nada a mis alumnos, pero luego les ponga a todos un 7. Y así no hay ninguna queja y allí nos encerramos y allí no pasa nada. Y ese tipo de situaciones, es verdad que sería mucho más llamativo, pero también tendría cabida. Y eso no nos lo cuestionamos y, en cambio, con las competencias transversales yo creo que deberíamos darle un voto de confianza al sistema y pensar que estamos todos en un proceso en el que, mal que bien, estamos empezando a creernos que esto va a ser interesante para nuestros estudiantes. Y entonces cada uno de nosotros estamos haciendo reflexiones que nos van a servir en positivo para que los conocimientos, porque en el fondo nuestro objetivo es que mis alumnos aprendan lo más posible de mi asignatura. Y eso tiene que pasarnos con todos. Si perdemos eso, nuestra valía se desvirtúa. Entonces es evidente que las competencias transversales tienen que ayudarnos a que ese aprendizaje de contenidos mejore. ¿Esto es una reflexión? ¿No sería más fácil en las asignaturas anuales? No, no, no. ¿Qué? ¿Anualizar? No, no, no. Es que yo tengo muchos grupos y tengo a los chicos un semestre y tengo a los chicos un semestre. Y yo en un semestre, en las 15 semanas... Sería más fácil, sí, sería más fácil. Sí, claro. Sería más fácil porque tienes un tiempo más largo y entonces tienes un tiempo más largo. Cuando yo quiero medir actitudes, las actitudes son más fáciles de medir. ¿Y a todos las actitudes más fáciles? Claro, sí. Es muy diferente de contenidos y competencias transversales porque nosotros somos especialistas en los contenidos. Y lo siento, pero no somos especialistas en las competencias. No estoy de acuerdo. Ahora discutimos sobre... Estoy pensando en una. Yo no la tengo yo, eh. Sí. No soy especialista en enseñarles a mejorar su comunicación oral. Ni lo hacemos. Nosotros les exigimos en una. Les podemos corregir algunos efectos, pero nosotros no somos, aunque somos comunicadores, pero no somos especialistas en enseñar cómo comunicar efectivamente. Vamos a ver. Algo que sí que estamos planteando es hacer refuerzos. Sabéis que también hay un programa de formación que también surge, también está impulsado desde el ICE hacia los estudiantes, en los que hay contenidos de seminarios para enseñarles a hablar en público, para tal. ¿Cuándo se está haciendo publicidad? No sé cuándo se juntará. Claro. Entonces, yo creo que sí que hay contenidos de refuerzo para ese tipo de competencias, pero en cualquier caso, nuestro papel es mostrarles cuanto antes lo que queremos medirles en la competencia y para eso la rúbrica es una buena estrategia, porque si yo el primer día de clase le enseño al alumno «Mira, yo voy a pedirte que hagas una presentación y voy a revisar que destáques el índice, que te comportes de tal manera o de tal otra». Es decir, yo voy a describirle en esa rúbrica cómo voy a enfrentarme a la valoración y eso es formar también al alumno en esa competencia, porque eso dirige al alumno en la manera en la que debe abordar esa presentación. Estamos en la universidad ya. Está claro que la formación en competencias viene desde que el niño llega al colegio a los tres años y a partir de ahí se plantea hacer presentaciones en público, se plantea trabajar en grupo y lo que estamos haciendo en la universidad ahora es reforzar, asentar y no partir de cero en ninguno de los casos. Entonces, las públicas es la solución. ¿Cuándo estarán disponibles? Están disponibles desde hace dos años. Ya, pero en el Poliformat sobre todo para poder… Están accesibles desde hace mucho tiempo ya, de verdad, ¿eh? Lo que pasa es que están accesibles en PDF y ahora mismo estarán accesibles con el iRubrics, ¿vale? Que será más fácil de usar, pero en cualquier caso, jugar con las rúbricas, podéis jugar ya con ellas desde hace tiempo. Bueno, lo que sí está claro de las rúbricas es que yo creo, en mi opinión, que hay que personalizarlas un poco, ¿vale? Es decir, tal cual, tal cual, yo que tengo bastantes segundos de control y las utilizo desde el principio, tal cual, tal cual no te va. O sea, tienes que coger y adaptarte un poquito a tu… Pero, de todas maneras, eso es evidente porque lo que hemos hecho ha sido plantear una situación genérica y lo que estamos haciendo con el proyecto de competencias transversales es contextualizarlo a las asignaturas. Y está claro que es un poco incompatible una rúbrica genérica con la contextualización a una actividad. Y entonces, lo que ha ocurrido es que tenemos unas rúbricas que, de alguna manera, identifican los distintos ítems que debemos considerar, pero lo razonable es que yo, como profesor, que tengo clara la acción que quiero realizar, pues que yo cambie la redacción de lo que ahí aparece para incorporarlo al ejemplo concreto de mi actividad. Y entonces, mi consejo es que cojáis la rúbrica y que la transforméis, ¿cómo? Pues, como queráis. La garantía, un poco, es que si no queréis tocarlas, también os pueden servir, ¿vale? Lo que pasa es que, a lo mejor, igual, si no habéis usado nunca una rúbrica, a lo mejor, como punto inicial, coged la que hay y usadla. Pero, desde luego, está claro que en el futuro lo sensato es añadirle alguna de las filas, añadirle algún identificador y tal, y luego, sobre todo, particularizarle. Incluso, para dar una valoración completa, cabe la posibilidad de añadirle pesos a cada uno de los ítems. Porque, ¿cómo se calcula la letra a partir de la rúbrica? Yo tengo distintos aspectos que voy a valorar y cada uno de ellos los valoro con A, B, C o D. Imagínate que tengo cuatro. Y a los dos primeros les he puesto dos A's y a los otros dos C's. Finalmente, esa rúbrica tiene que darme un único valor-resultado. Ese valor-resultado puede ser la media de las letras, pero también puedo decidir que le quiero dar más peso al primero de los datos que a los otros. Y Rubrics va a permitir hacer todo eso, va a permitir ponderar, va a permitir hacer rúbricas y subrúbricas que todas ellas se encajen en una misma valoración. Y todo eso, finalmente, yo creo que es una estrategia que os va a ayudar mucho. Porque es verdad lo que decía tu compañera, que vamos a valorar cualidades y valorar cualidades, diferenciar la graduación, porque podríamos haber planteado una escala mayor. Eso generaría más ruido aún y por eso solo tenemos una escala de cuatro posibilidades. Y esos cuatro valores son lo suficientemente gruesos como para que no sea tan difícil de identificar dónde encajo lo que estoy percibiendo del alumno. Porque solamente hay cuatro, o es súper espectacular, o lo está haciendo muy bien, o le ha quedado regular, mal. Y entonces es verdad que esa escala da una valoración que el granulado ese es aceptable para dar esa letra y lo suficientemente pequeño como para que no nos desborde a nosotros como gente que no nos sentimos expertos en esos temas. Pero yo creo que las cualidades que reflejan las competencias transversales son cualidades que cualquier profesional de la docencia debemos tener más que superadas. Una observación es que tú comentas que será voluntario. Bueno, tú sabes el prestigio que tiene esta universidad en cuanto a empresarios entere que hay un informe de competencias transversales, no será voluntario. No, no tengo la menor duda de eso tampoco. Claro, aquí nosotros supongo que lo sabéis, que la empresaria donde será, no, no, tráeme el informe de la UNITEL. ¿Has estudiado la Politécnica Valencia? Quiero el informe de competencias transversales. Sí, 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 está claro. Pero en cualquier caso, en estos momentos la construcción del currículum está claro que es una construcción que uno apuesta y le estamos dando el rol fundamental al estudiante. Es el estudiante el que debe apostar. Si quiere ser un buen orador, el estudiante tendrá que apostar por hacer acciones que le ayuden a ser mejor orador. Está claro que en la vía 1 y en la vía 2 podremos hacer lo que nos encaje dentro del plan de estudios. Pero si yo, como quiero generar mis méritos y quiero destacar por ser un buen orador, pues lo lógico es que haga otras acciones extracurriculares y que luego yo incorporaré a mi expediente. Y al empresario le diré, además de la formación de la Politécnica, yo he participado en sesiones de debate, estoy en tal equipo de lo que sea, etcétera, etcétera. Y la idea de todo este proyecto es que quien determina hasta dónde quiere llegar es el alumno. Por eso está previsto que esta representación finalmente sea más visual y le enseña al estudiante dónde se encuentra con respecto a su grupo, para que él vea si está por debajo o por encima del grupo, para que le motive o le ayude con el objetivo siempre de que perciba una motivación de que necesito formarme más en esta competencia porque si no, el resto está por delante de mí. Esa es un poco la estrategia. Yo no sé si esa competitividad puede ser dañina o no, pero en principio yo creo que está pensada desde luego para que sea el estudiante el que decida hasta dónde llega. ¿Entonces esta visualización irá cambiando? No, a ver. ¿Conforme vaya a llevar acciones? Claro, claro, sí, sí, por supuesto, por supuesto. Y las reglas estarán claras. Este año todas las valoraciones van a formar parte ya de esto. Y está claro que ningún alumno tendrá completado ningún nivel. En el expediente, si lo incorpora, quedará claro que es una valoración parcial. Si aparece, si ya ha tenido una única valoración, pues aquí saldrá una letra que cuando acabe el nivel se consolidará y cambiará. O sea, que la intención es que, igual como pasa con el expediente, si yo a día de hoy como alumno quiero mi expediente, pues me saca las notas que tengo a día de hoy y eso es el expediente actual. ¿Ese es el definitivo? Está claro que no. Cuando complete el ciclo será definitivo. Y aquí esa es la intención de que sea dinámico y que se cerrará cuando se complete el nivel. ¿Más cosas? Sí. Un comentario a los que voy a dar el tema. A los pilotos, una de las primeras cosas que les enseño es que tú tienes una capacidad de concentración limitada. No puedes entenderlo. Entonces, cuando tienes que hacer simultáneamente varias cosas, tienes que seleccionar los porcentajes adecuados y sabes que si te centras en el tema de la caja de cambio, no vas a volver a la caja. Nos estáis pidiendo que trabajemos competencias pregasales y a las primeras cosas. Esto es imprescindiblemente que se repunte en la calidad de otras cosas. Yo creo que no. El tiempo está limitado, las horas están limitadas, todo lo que dedicamos a competencias transversales no lo podemos dedicar a otras cosas. Pero las competencias... No tenemos más horas de actuarse, no tenemos más horas disponibles. Tenemos que sacarnos y mantenernos nuestra capacidad de concentración. Las competencias transversales las tenemos que incorporar a acciones para afianzar los contenidos de la asignatura. Lo que quiere decir que serán actividades en las que el alumno trabajará mi asignatura y mis contenidos. Es verdad que de una manera menos rápida que si hablo yo solo. O sea, que si yo como docente llego al aula y quiero desarrollar el tema completo, si hablo yo solo, me da tiempo. Si quiero dar entrada al estudiante, difícilmente lo podré completar. Pero tenemos que un poco ajustar la idea de qué nos interesa, completar el tema y que nadie nos haya seguido o que el contenido lo haya simplificado, pero todos los que están aquí escuchando, todos lo han entendido lo que les he contado. A lo mejor no es descabellado argumentar eso, pero no por culpa de las competencias. Habrá que pensar en que debemos ajustar mejor lo que contamos y lo que aprenden. Porque igual ese es el error. Igual pensamos que están aprendiendo mucho, pero el porcentaje de los contenidos que les llegan no pasa del 20%. Si solo les llega el 20%, el 80% restante estamos malgastando el tiempo. Porque al final, si no les ha llegado, es muy difícil que, salvo que hagan un esfuerzo extra fuera del aula, les vaya a llegar porque ellos se han quedado solo con ese 20%. Entonces, eso es otra discusión. Está claro que no es el foro... No, no, no. El objetivo del proyecto de competencias es que ese 10% que les llegue, les llega mejor. Esa es la idea. La idea no es... Necesitamos que nos lo enseñéis a hacer. Pero, pues bien. ¿Alguna vez alguien, habéis escuchado ya contar experiencias que no les ha... El año pasado ya hicimos unas jornadas y vamos a preparar ahora otra, donde seleccionaremos otra vez profesores voluntarios que nos enseñen cómo las van midiendo. Claro, yo creo que la mejor manera es ver que el de al lado lo hace y que le funciona. Y seguro que tenéis compañeros aquí a los que les funciona. Seguro. No, el de al lado lo hace muy bien. ¿Y tú también, no? Sí, sí, sí. Yo conozco a gente que era reacia, pero vamos, al extremo con el proyecto. Y en estos momentos van liderando acciones que tienen que ver y están entusiasmados y cada vez me enseñan una rúbrica nueva. Mira que esto... Y fíjate que bien me está funcionando porque los estudiantes, algo que no había conseguido nunca, ahora son los primeros y me están pidiendo que les dé más cosas. Y eso ha sido gracias a esto. Lo que pasa es que es verdad que, en general, somos reticentes al cambio. Yo entiendo que si lo que estoy haciendo lo tengo claro y me siento seguro haciéndolo, ¿por qué ahora me estás pidiendo que ese confort que considero que tengo y que lo hago bien, ahora tenga que cambiarlo? Y es verdad que eso nos da pereza. Pero yo creo que en el momento, si intentáis dar ese salto, no lo deis al vacío. Está claro que no desmontéis la asignatura porque a lo mejor la desmontáis del todo y no os funciona y eso sí sería dramático. Pero añadirle acciones inicialmente no muy grandes, veréis que cada vez las haréis mayores porque vais a ver que va a ser útil y va a ser útil para el aprendizaje y no para que sean mejores oradores, para que además vuestra asignatura la aprendan mejor. Y esa es la idea. No sé si os he convencido, pero yo creo que por ahí tiene que ir el tema, sin duda. Yo creo que sí. Y desde luego, voy a venir aquí siempre que queráis e intentaré buscar otras razones para convenceros más la próxima, sin duda. Porque yo creo que este proyecto no tiene vuelta atrás. Y la única manera de que, si no tiene vuelta atrás, funcione, es que lo hagamos lo mejor que sabemos. Y eso está en manos de todos los dos. Además, es importante y que, claro, que no es solo porque se ha empeñado la UPV, es decir, que no es porque ahora la UPV... Claro, yo creo. Es que es la creaciónera, porque digamos, con este tema y tal. Es que está ahí. O sea, es que es un tema que está en todas las universidades, está en las acreditaciones, está en los propios empleadores lo que demandan. Es un tema que está ahí. Es que antes salían cuatro con muy buenas notas y tal. Y tantos ahora quieren que salgan con buenas notas y además hablen bien, escriban bien, tengan buena imagen, se comuniquen, trabajan en equipo. Es que está ahí. Es un tema que lo tenemos... Yo creo que el mundo de la empresa lo reclama, pero además en el sistema universitario europeo, al menos, está claro que todas las titulaciones sufren procesos de revisión y esos procesos de revisión cada vez más giran alrededor de esa formación que supone la formación en competencias. Y, de hecho, en algún momento, está claro que aún no hemos llegado ahí, en algún momento, de verdad, construiremos los planes de estudios a partir de las competencias, de una manera real, porque, al final, los contenidos deben venir en función de las competencias que el estudiante quiere que alcance. Y en esas competencias hablaremos de competencias específicas, pero también competencias generales. Y de ahí saldrán los contenidos. Y no al revés, como hemos ido forzando en tiempo atrás para hacer esa construcción de las competencias, que siempre han sido primero contenidos y luego hemos encontrado la manera de encajar las competencias. La manera sensata de construir los planes de estudio sería... Justo al revés. ¿Más cosas? Bueno, yo espero haber convencido a alguien y seguiremos en contacto. Muchas gracias por haberme atendido y haberme escuchado. Gracias. 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 Gracias.